Bienvenidos a 10 videos de miedo que asustaron al diablo, desde el extraño video de un supuesto tren fantasma, hasta un fantasma que se posa al lado de la cama de una mujer, cuidado que puedes tener uno a tu lado. Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal, comenta la disco se rompe letra por letra para recibir triple corazón, es el nombre de nuestra próxima canción para que entres a verla apenas mires el video. Comenzamos por el fantasma captado en video que aterroriza a Mompox, en video quedó registrado la supuesta aparición de un fantasma en una joyería en Mompox Bolívar, el material fue compartido por un periodista que es dueño de la casa. En nuestra casa de Mompox hay un fantasma, el muy descarado ya no le importa hacer diabluras de día o de noche, hoy se dejó captar por las cámaras de seguridad, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter. La aparición habría ocurrido a plena luz del día el 3 de marzo de este año, pasadas las 4 de la tarde, una persona movió uno de los vidrios de la vitrina y se retiró algunos pasos para sentarse en una silla, hasta ese momento todo es normal. De repente la vitrina que está ubicada en la entrada de la casa se movió como si lo hubiesen empujado de uno de sus lados, instantes después se cayó de frente como si alguien la empujara desde la parte interior. Esta no sería la primera vez que pasa algo así en la vivienda, pues en otro trino el periodista contó que su papá había manifestado que sentía un fantasma en casa que lo asustaba y le movía las cosas de noche pero que ninguno de sus hijos le creía. Ante su insistencia y sin que lo supiera decidimos instalar cámaras, hoy quedó registrado que papá no estaba loco y tenía la razón. Es imposible también de que las teorías se obedien diciendo que era el viento o que era una fuerte ráfaga de aire, ya que en ese tipo de lugares no se presenta esos fenómenos y una vitrina es pesada, es una vitrina de acero y también vidrio. No es fácil que le empuje un viento o siquiera un niño que pase corriendo, así que tú dime mi hermano menor panda, ¿qué crees? Seguimos con la mujer que grabó una sombra junto a su cama. Era un fantasma o un antón. Este video conmocionó en las redes sociales con el video publicado por una mujer en Reddit en el que se ve como aparece una extraña sombra a los pies de la cama mientras una mujer embarazada se graba la tripa y se escucha un sonido como el de un gato maullando de fondo. Me preguntaba ¿qué piensas sobre todo esto? Sucede al final y este es un video que mi hermanita embarazada grabó originalmente porque el bebé se estaba moviendo y pensó que su gatito estaba llorando, así que la internauta compartió el video que se ve el espectral intruso. El debate en las redes ya está abierto. ¿Es un montaje? ¿Es un fantasma? ¿Es un ladrón o qué podría llegar a ser? Según asegura la usuaria, su hermana estaba sola y que durante la semana que estuvo alojada en esa casa sentía como si alguien la estuviera observando. O sea, ya sentía desde antes lo que pudiese ocurrir, así que finalmente cuando logró grabar este video fue la respuesta absoluta a los miedos que tenía. Seguimos con el extraño video de un tren fantasma que recogió pasajeros en una estación. Y ya nos vamos acercando hacia la imagen de la miniatura querido panda. Unas extrañas imágenes han sido captadas por las cámaras de seguridad de la estación ferroviaria de la ciudad china de Bautou, el norte del país, donde se aprecia la llegada de un tren fantasma, según informa el diario Daily Mail. El video fue difundido este 14 de marzo en YouTube y según la descripción que acompaña el material, el fenómeno sobrenatural habría tenido lugar el pasado fin de semana. En las imágenes solo se aprecia una espeluznante silueta, el reflejo de un tren que llega a la estación y se detiene como si estuvieran recogiendo pasajeros para luego reanudar su marcha. Los empleados que enviaron la grabación al responsable de su publicación, supuestamente dijeron que llevaban trabajando 12 años en ese terminal, pero que nunca habían visto algo semejante o parecido. Sin embargo, querido panda, yo te hablo con la verdad en este canal. Hay internautas que consideran que no se trata de un tren fantasma, sino que sería un reflejo en una ventana o que simplemente lo montaron. Sería un montaje directamente. Pasamos hacia la imagen de la miniatura. Pero panda, no vamos a pasar hacia la imagen de la miniatura, sin que sepas que pronto en el canal que estás viendo en los comentarios debes suscribirte, porque pronto revelaré mi rostro. Quiero que los pandas hagamos llegar a 15 mil seguidores de ese canal y pronto daré la fecha de cuando mostraré mi cara en nuestra próxima canción. En la imagen de la miniatura tenemos a este chico, que aparentemente es un adolescente, que está tomándose una foto en la piscina y detrás de él hay un bosque. Lo que se nota detrás de él a sus espaldas es que al parecer hay un espíritu, algo fantasmagórico con los ojos muy resplandecientes, que lo observa con mitad de la cara debajo del agua. Observando a la cámara y que puede que se intentó esconder, pero finalmente las cámaras lo atraparon. Nadie le creía que había captado a un fantasma hasta que miraron la impactante grabación de un video. Este vigilante como si fuera un resorte saltó de su asiento sobresaltado y aterrado. Te preguntarás por qué. Estaba moviendo los brazos enérgicamente hacia una esfera blanquecina. Era casi transparente que campa a sus anchas y levita por la recepción del video para finalmente desaparecer como si nada. Muchos usuarios han mostrado su inquietud ante las impactantes imágenes y le han animado a que cambie de trabajo para evitar así más sobresaltos. Pues lo que el vigilante tuvo que contenerse fue de que había visto o acababa de ver a un fantasma frente a sus ojos a las horas de la madrugada. Continuamos con la grabación de niños fantasmas jugando en una plaza de Argentina. Una mujer argentina grabó un video en una plaza de Maipú, Buenos Aires, que está recorriendo las redes por el extraño suceso que se aprecia en las imágenes. No hay viento, no hay personas alrededor, sin embargo un columpio no deja de moverse, como si alguien estuviera empujándolo. Según el testimonio de la chica no había nadie en el lugar, sin embargo algo o alguien se movía en los columpios que había en el lugar. Podría pensarse que era todo una causa del viento, en cambio los árboles que hay alrededor no se mueven y tampoco había personas cerca. Yo no creo en estas cosas pero las hamacas se movían y no había viento, comentó la joven. El video está recorriendo las redes y los usuarios no han tardado en comentar de que podría tratarse de un extraño fenómeno. Y mira el curioso video donde dos exconsejales brasileros robaron una impresura y para ingresar al hogar se disfrazaron de fantasmas. No sé si es que ellos realmente creían de que la gente pensaría de que se trataba de fantasmas o solo era para que no se conociera su información o su rostro. Pero vaya que estúpidos, los ladrones más tontos de la historia solo por robarse dos impresoras. Bueno pandita, sabes que hay gente de gente, si te ha gustado el video del día de hoy, sabes que me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.